El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir y les dijo, la cosecha es mucha y los trabajadores pocos rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos pónganse en camino yo los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan que la paz reina en esta casa y si allí hay gente amante de la paz el deseo de paz de ustedes se cumplirá si no, no se cumplirá quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y lo reciban coman lo que les den curan a los enfermos que haya y díganles ya se acerca a ustedes el reino de Dios Palabra del Señor ¡Gloria a ti Señor Jesús! Jesucristo hermanos ha venido a traer la salvación a realizarla y a comunicarla a todo ser humano Jesús desea que toda la humanidad se salve y llegue al conocimiento de la verdad pero esto solamente será llevado a cabo a través de la misma humanidad Dios Jesús asoció así a a doce los llamó para que estuvieran con él y después para enviarlos a predicar con poder de curar las enfermedades y expulsar los demonios después llamó a setenta y dos que es el texto que hemos leído el día de hoy el mismo día de Pentecostés había ciento veinte después tres mil después cinco mil y después muchos más pero aún todavía la evangelización no ha llegado a todos los confines de la tierra aún todavía la humanidad no conoce el evangelio no conoce esta obra de salvación que Dios ha hecho en la persona de nuestro Señor Jesucristo por eso es que es necesario indispensable que tú y yo también nos también nos demos cuenta de que Jesús nos llama nos asocia a él y nos envía para que anunciemos el evangelio a toda la humanidad Dios en Cristo ya nos ha salvado ya nos ha redimido y esta obra de salvación se manifiesta en todos aquellos que acogen y reciben el evangelio en todo aquel que es capaz de creer experimentará la redención experimentará la salvación Jesús en aquel tiempo llamó a doce llamó a setenta y dos y los envió de dos en dos el día de hoy también el Señor nos llama y nos envía para que vayamos a evangelizar para que seamos heraldos para que seamos sus embajadores y vamos en su nombre vamos en el nombre de Jesús Jesús mismo es el que nos ampara el que nos respalda el mismo es el que obra solamente hay que obedecer hay que hacer lo que él nos dice dice que les dijo la cosecha es mucha y los trabajadores pocos estamos en las mismas circunstancias es mucha es mucha la cosecha es mucho el trabajo y son muy pocos son muy pocos los que se enlistan los que se apuntan los que realmente quieren servir a Dios hemos de orar hermanos dice rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos esta es la oración que debemos hacer todos los días todos los días hemos de rogar porque haya más personas desinteresadas porque haya más personas que quieran servir al Señor de corazón y de verdad lo principal hermanos ha de ser el reino de Dios como Jesús nos enseña a orar en el Padre nuestro hemos de anhelar de buscar que el reino de Dios venga y esto solamente será posible con la evangelización llevando el evangelio que es poder para salvar a todo aquel que sea capaz de creer por eso es que hemos de rogar a Dios que vengan más obreros y obreros desinteresados que amen a Dios con todo su corazón y que se dispongan a que se pongan en camino para llevar este anuncio de salvación les dice que los envía como corderos en medio de lobos Jesús mismo dice que el mundo entero yace bajo el poder del diablo Jesús nos envía a enfrentar las fuerzas del mal por eso es que nos dice que nos envía como corderos en medio de lobos porque en sí la obra de la salvación es una lucha contra Satanás una lucha contra las fuerzas del mal cuando evangelizamos lo que estamos haciendo es hacer efectiva la victoria de Cristo contra Satanás la victoria de Cristo contra el mundo contra la muerte y de seguro que el demonio tomará represalias pero no olvidemos que Dios está de nuestra parte que Dios está con nosotros y que ninguna fuerza del mal podrá hacernos ningún daño hemos de poner nuestra fe totalmente en Dios les dice no lleven ni dinero ni morral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino el único interés debe de ser Dios ningún otro interés no debemos de dejar que nada ni nadie desvíe nuestro camino porque claro que el demonio tratará de que busquemos otras opciones de hacer que erremos el camino de desviarnos de este objetivo principal que es Dios y la salvación de las almas por eso dice ni dinero ni morral ni sandalias ni personas porque a veces las personas también pueden desviar nuestro camino cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa somos somos heraldos de la paz somos comunicadores de la paz pregoneros de la paz del shalom de ese shalom que Jesús entregó a sus apóstoles el primer día de la resurrección de toda la salvación del mismo cielo llevamos a Jesús en estos vasos de barro es a Dios mismo es Dios mismo que quiere que lo llevemos a cada corazón a cada alma del mundo entero dice y si allí hay gente amante de la paz el deseo de la paz de ustedes se cumplirá si no no se cumplirá Jesús a nadie va a forzar a ser salvado si alguien nos rechaza si alguien nos persigue si alguien nos cierra las puertas si alguien no está dispuesto Dios nos pide que sepamos respetar a todas las personas Dios no va a entrar en una casa a la fuerza y menos en un corazón Dios respeta la voluntad de cada persona Dios espera que que sepamos abrirle las puertas pero si no es así Dios no va a hacerlo a la fuerza a quien acoja a quien reciba ahí recibirán la paz recibirán al mismo Dios ahí se quedará el reino de los cielos pero si no Dios no forzará a nadie quédense en esa casa coman y beban de lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa Dios promete saber suplir todas y cada una de nuestras necesidades si se pasan hambres pues sería algo bueno porque nos ayuda a no estar tan llenos de nosotros mismos de alimentos hemos de saber ofrecerlo por esta obra que es una obra espiritual y que necesitamos pues estar a la altura a la anchura de cada circunstancia pero de seguro que Dios sabrá suplir cualquier necesidad material económica comida casa Dios suplirá cualquier necesidad que podamos tener en ese en esta obra de la evangelización en cualquier ciudad donde entren y lo reciban dice coman lo que les den curen a los enfermos que haya y díganles ya se acerca a ustedes el reino de Dios Jesús nos manda también a curar a los enfermos sanar las enfermedades Jesús da este poder esta autoridad porque es el mismo es el mismo en nosotros Él nos ha dado su nombre Él nos ha dado su autoridad y de seguro que verás señales prodigios maravillas si sabemos obedecer a Jesús si sabemos ir de seguro que verás la gloria de Dios Dios se manifestará el mismo dijo que en su nombre haremos cosas mayores porque Él iba al Padre así es que hermano prepárate si tú obedeces este llamado que Dios te hace de seguro que Él obrará Él se manifestará nosotros en esta página somos testigos del poder de Dios todos los testimonios que recibimos de los jericós de los ayunos de las oraciones cosas maravillosas que Dios hace y Dios seguirá obrando en la medida en que le creamos en que oremos en que hagamos su voluntad tengamos la plena certeza de que Dios siempre se manifestará porque Él es el mismo ayer hoy y siempre basta que evangelicemos llevemos el evangelio seamos embajadores del evangelio veremos como San Pablo que es poder para salvar para sanar y para liberar a todo aquel que sea capaz de creer hermano comparte este evangelio si tú sientes que no puedes hablar comunicar pues envía el evangelio a todos sus contactos envíaselo de seguro que será de bendición y de salvación para muchos de ellos hermano que Dios te bendiga abundantemente continuamos con nuestra celebración